Una importante iniciativa por parte de las autoridades del sector de educación es que mediante convenios con entidades dedicadas al entretenimiento se busca sensibilizar a los estudiantes del nivel secundario para que se evite caigan en actos de violencia y drogadicción. Esta vez se presentó una obra teatral en el Auditorio del Colegio Nacional San José. Es una muestra de que estamos respaldando toda organización que esté trabajando para orientar a los jóvenes. Recalcó que se ha reunido con los directivos de las diferentes instituciones educativas para exponer su plan de trabajo y que los estudiantes tengan mayor participación en este tipo de eventos e ir cambiando el actual modelo educativo que no ayuda a desarrollar otras habilidades de los estudiantes. Estamos sensibilizando, motivando y estamos convocándolos para que ellos junto con nosotros estemos liderando esta iniciativa. Otra de las propuestas que viene teniendo acogida es fomentar el hábito de lectura en las diferentes localidades de la región, empezando por los estudiantes. Este plan ha sido lanzado hace unos días en el distrito de Patapo. Gracias. Gracias.